Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper, súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper, súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar otra vez de una auténtica exclusiva. Hoy vengo a deciros cómo será la equipación de un equipo que actualmente está patrocinado por la marca alemana Adidas. Hoy vengo a hablar, obviamente, de la marca Adidas, también de un equipo español y también de una equipación para la próxima campaña. Chavales, hoy en exclusiva vengo a deciros cómo será la próxima segunda equipación del Real Madrid. Sí, chavales, ya tengo información de esta equipación y vengo a compartirla con vosotros. Esto, sinceramente, no me lo hubiera imaginado. O sea, yo no me esperaba a estas alturas tener información de la próxima segunda equipación del conjunto blanco. Pero sí, la tengo. ¿Y la tengo por qué? Porque el otro día compartí un vídeo en el que hablé de una posible segunda equipación del Real Madrid. Esta equipación era una equipación conceptual que, obviamente, el Madrid no iba a utilizar la próxima campaña. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de ese vídeo hubo una persona que contactó conmigo, ¿vale? O sea, yo publiqué este vídeo en YouTube, luego en Twitter compartí una imagen para promocionar el vídeo y una persona me comenzó a hablar. Y esa persona, en teoría, es una persona que tiene un amigo que trabaja en una tienda de la marca Adidas. Y esa persona me ha contado cómo será la próxima segunda y también la próxima primera equipación del Real Madrid. En este caso, como bien os he dicho, voy a hablar de la segunda. Pero dentro de nada hablaré de la primera equipación. El caso es que yo compartí esta imagen. Y esta no será la próxima segunda equipación del Real Madrid. Pero la persona que se puso en contacto conmigo me dijo que él ya tenía información de la próxima segunda equipación. Y me mandó una imagen que, obviamente, no puedo mostraros. Yo esta equipación todavía no la conozco. Pero él me ha dicho que tiene un amigo que ya la ha visto, ¿vale? O sea, hay alguien que ya ha visto con sus ojos la próxima segunda equipación del conjunto madridista. Y, bueno, me ha dicho algunas pinceladas y algo de información. Y, chavales, la próxima segunda equipación del Real Madrid será así. Así va a ser, ¿vale? Así como así. Me ha dicho que esta equipación saldrá en julio. Obviamente, esto es algo normal porque siempre el Madrid presenta su primera equipación en mayo o en junio. Y luego la segunda se presenta en julio. Así que esta segunda equipación se presentará en julio. Y los colores van a ser unos colores bastante, bastante curiosos. De momento solamente conocemos los colores. Y los colores van a ser los siguientes. El color principal de la próxima segunda equipación del Real Madrid será un color que la marca Adidas categoriza como Legend Inc. El Legend Inc. es este color azul marino bastante oscuro. Y este color supuestamente será el color principal de la próxima segunda equipación del Real Madrid. El Madrid, el año que viene, tendrá una segunda equipación cuyo color principal será este, el Legend Inc. Y luego el color secundario es un color que, según me han dicho, será bastante cercano al amarillo. El amarillo será el color secundario de la próxima segunda equipación del Real Madrid. Pero no va a ser amarilla amarilla. ¿Por qué? Porque este tono de color la marca Adidas lo categoriza de esta manera. Se llamará Prelovet Yellow. El Prelovet Yellow será el color secundario de la próxima segunda equipación del conjunto madridista. Así que el Madrid, el año que viene, tendrá una segunda equipación en la que veremos este color como color principal y luego este otro como color secundario. Pero a lo mejor este color será o más oscuro o más clarito, ¿vale? Porque no va a ser amarilla amarilla. Será Prelovet Yellow. Entonces será de este color y luego tendrá como color secundario un tono de color amarillo. Y bueno, esta información es exclusiva. De momento nadie la tiene y a mí, sinceramente, me raya un poco. ¿Por qué? Porque el Madrid este año ha tenido esta tercera equipación. Es una tercera equipación negra y verde. ¿Vale? Verde amarillento. Y en teoría parece que la segunda equipación del año que viene tendrá unos colores bastante similares. Porque va a ser así y así. Entonces, inevitablemente, yo pienso en esta equipación. Porque los colores parecen bastante similares. Pero bueno, esta información ha sido toda la que de momento tengo. Saldrá en julio y tendrá los colores que ya os he mencionado. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000 personas. Dentro de nada hablaré de la primera equipación. Así que todos atentos. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.